Hola, me llamo Alex Selma, nací en Fabra en 1980, estudié diseño industrial en la UJI en el 98 y hace casi 10 fundé mi estudio, yo no estudio creativo, en Valencia y desde entonces me he dedicado al diseño industrial de forma profesional. Bueno, yo creo que lo que recuerdo con más cariño de mis años de estudiante en Castellón eran las horas interminables de trabajo que hacíamos en el taller de prototipos. Allí pintábamos, hacíamos planos, bueno, pasábamos el día entero allí. Y posiblemente como, bueno, tuve bastante relación con Miguel Galvi, es un profesor de la época que creo que ya no trabaja allí. Y bueno, coincidimos mucho en ferias y luego seguí un poco mi trayectoria como diseñador. La verdad es que estoy muy contento de haber estudiado en la UJI y estoy seguro que van a salir muchos más profesionales diseñadores de allí. Y nada, felicitar a la universidad por los 25 años y os deseo muchos años más de éxito. Y nada, felicitar a la universidad por los 25 años y os deseo muchos años más de éxito.